Estamos aquí en un nuevo video más que nada para mi tiktok, estoy mostrando los árboles frutales que tengo directamente en maceta como ves este es un mango de la variedad manila que se está desarrollando bastante bien por aquí tenemos otro más en maceta, estas macetas son de aproximadamente unos 150 litros ya que es la medida recomendada para poder tener un arbolito frutal y que este te dé frutos directamente en maceta por aquí tenemos otro más que como ves aquí tenemos un fruto estos frutos los tenemos nosotros protegidos con estas bolsas debido a que tenemos de igual fungo que como ves también lo tenemos en maceta y tiene frutos, por ahí se alcanzará a ver otros más por aquí tenemos un mandarino que se está desarrollando muy bien y todo en maceta entonces cuál es el problema de no tener frutos directamente en tu casa si no tienes espacio lo puedes hacer directamente en una maceta como te lo estoy mostrando en estos momentos por aquí tenemos un durazno que tuvo bastantes duraznos en esta ocasión por aquí se alcanzan a distinguir ya lo que son las flores de lo que será la nueva cosecha como lo puedes ver por acá y de igual forma en una maceta aquí tenemos una granada con lo cual yo te logro mostrar que todo es posible siempre y cuando tengas las ganas y más que nada la responsabilidad de cuidar un arbolito directamente en una maceta en este canal yo te muestro todo, como es que puedes tenerlos, como abonarlos, como cuidarlos y diferentes consejos que te puedo dar para que tú puedas tener estos arbolitos directamente como los tengo yo o quizás hasta mejores ya que todos vamos aprendiendo poco a poco y siempre vamos a ir aprendiendo cosas nuevas gracias